¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Seifer y el día de hoy les traigo un video corto, sí, corto como el tiempo que duras en tus relaciones sexuales, porque se suscitó ciertas dudas y ciertos conflictos. Ahorita les explico. Primero que nada, recuerden que nos iban a dar, como celebración de los 30 millones de descargas, nos iban a dar un ticket que íbamos a poder invocar dos unidades, aparentemente, bueno, no aparentemente, sino garantizadas unidades de 3 estrellas con posibilidad de obtener unidades hasta de 5 estrellas, o sea, cada ticket nos iba a dar dos unidades del pool general, ¿no? Eso se quedó igual. Lo que cambió es que ahora nos van a dar un Trust Mogul de 5% garantizado o la posibilidad de obtener un Trust Mogul de 10%. Como originalmente estaba la promoción o este evento, es que nos iban a dar un Trust Mogul de 5%, pero de una unidad en específico con base 3 estrellas. Entonces lo cambian, la verdad es que está perfecto, está increíble, está mucho mejor. Ahora, la verdad es que yo ya obtuve, bueno, la verdad es que obtuve una unidad de 5 estrellas, obtuve REM y además en el mismo pool, o sea, de ese ticket, recibí un Trust Mogul de 10%. O sea, estuvo increíble y como parte independiente o como nuevo anuncio independiente o como para complementar esto, ahora las invocaciones de Friend Points o de puntos de amigo nos van a dar Trust Mogul, o está la posibilidad de obtener Trust Mogul de unidades con base 3 estrellas, ¿no? Entonces, bueno, o de Trust Masters de unidades de 7 estrellas, digo, de 3 estrellas, perdón, como el, aquí nos presenta como el X Shield, como el Ribbon, como Dual Will, Dual Cast, el Archers, no me acuerdo cómo se llama esta madre, creo que es el Trust Master de, bueno, tampoco me acuerdo. Pero básicamente son Trust Moguls dedicados a Trust Masters de unidades de base 3 estrellas, ¿no? Bueno, esto está bueno y sobre todo la otra, bueno, pues es que nos van a dar Trust Moguls garantizados, tanto de 5% y la posibilidad de obtener los de 10. Eso está muy, muy bien, la verdad es que esto va a emparejar mucho a los jugadores antiguos con los jugadores nuevos. Sobre todo los jugadores nuevos van a poder obtener estos, pues si son 15 invocaciones, pues lo mínimo que vas a obtener son 50%, son 75% de un Trust Master. Suponiendo que tengas la peor suerte del mundo y solo te salgan Trust Moguls de 5%, o sea, la verdad es que es bastante, bastante bueno, un Trust Master regalado y el que tú quieras, el que tú elijas es muy, muy, muy bueno, ¿no? Luego viene la otra parte, ya nos dicen cómo van a entregar la rifa o cómo va a ser la premiación de los lápiz que van a regalar, recuerden que son 30 millones de lápiz. En total van a poder ser elegidos alrededor de 26,150, no, 160, 26,161 jugadores van a poder ser elegidos o tienen la posibilidad de ser elegidos, o más bien, esa es la cantidad de jugadores premiados que van a recibir, desde el primer lugar van a recibir un millón de lápiz hasta lo peor que puedes obtener son mil lápiz, o sea, si es que sales premiado. Ahora, hay algo que se suscitó, o hay algo que según las reglas de premiación excluye, bueno, nos preocupa un poco, bueno, no un poco, un chingo, decirlo así, ¿no? a los jugadores de México, Centro y Sudamérica. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que estuve revisando las jurisdicciones, o lo que se conoce como la jurisdicción de la promoción y resulta que todos México, Centro y Sudamérica estamos fuera de ser premiados, no de ser ganadores. Ojo, ok, aquí como lo explican, dice los jugadores de todos los países son elegibles para entrar a la rifa y ganar los premios, ok, o sea, todos. Pero por favor, mantén o date cuenta o dice be aware, o sea, o ten presente que las reglas oficiales enlistadas en el link de abajo, este link que nos dejan por aquí, se aplicarán a todos los residentes de los países que estén enlistados, así como la jurisdicción de promoción del evento. Bueno, para acabar pronto, los países, hay una lista, de hecho me las voy a presentar, espero que no se crashe el juego, no, hay una lista con las reglas oficiales y con lo que aquí dice para residentes legales de cualquier promotion jurisdiction o lo que sea la jurisdicción de la promoción o los lugares donde la promoción es efectiva, así lo traduciremos, dice definidos en la parte de abajo, ok, localizados en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica o el Caribe. Tú dices, ok, hasta aquí nos consideran, ok, dice definida la promotion o la jurisdicción de la promoción o donde será efectiva esta promoción, dice definida en la parte de abajo, ok, vamos a ver, aquí dice Promotion Jurisdiction y nos dice que consiste en los siguientes países y territorios. Los 50 estados de la Unión Americana, el Distrito de Colombia y Puerto Rico, por supuesto, porque es colonia de Estados Unidos, Canadá, excluyendo Quebec, y luego nos dan una lista de países que además incluye, por supuesto, países europeos, o sea, aquí están enmarcados todos, ¿no? Por ejemplo, están las islas Alland, Albania, Algeria, Andorra, Angola, pero donde nos empieza a preocupar es que no está Chile, no está Colombia, está Bulgaria, está Bulgaria, pero no está Bolivia, por ejemplo, está, ¿qué más? República Checa, ok, que bueno, para todos los checos que jueguen Final Fantasy Bravestius, felicidades, Dinamarca, por supuesto, Evil After va a estar feliz, Finlandia, Francia, Georgia, Germany, o bueno, Alemania, Gibraltar, Grecia, ok, Hungría, pero por ejemplo no está, ¿dónde está? Bueno, Nambia, Mongolia, Montserrat, Marruecos, Mozambique, no está México, por supuesto, está Oman, Noruega, pero no está Nicaragua, pero no está Paraguay, no está Tonga, United, bueno, se miran a todos los árabes unidos, pero no está Uruguay, por ejemplo, por supuesto en la A tampoco está Argentina, la verdad es que le mandé un mensaje, bueno, le mandé un tweet a Shaly, por supuesto en español, ella siendo, creo, si no mal recuerdo, es de República Dominicana, o al menos sus padres lo son, o uno de sus padres, no tengo mucho, ella lo ha dicho, estoy casi seguro que sí es República Dominicana, o ella tiene la ciudadanía dominicana, y preguntándole si es cierto que México, Centro y Sudamérica, Panamá, Honduras, Guatemala, etcétera, no estamos incluidos, ¿no? Entonces no me ha contestado, y si es un poco, ay wey, o sea, si me duele un poco en el cocoro, porque, porque wey, o sea, pues, yo entiendo que no tiene que ver con Final Fantasy, Brave Exvius, eso es un hecho, ¿no? O sea, estas reglas las pone Square Enix, o sea, ni siquiera, y a lo mejor ni siquiera Square Enix, ¿no? Según esto, el sponsor o el patrocinador de este evento, son, aquí están los regalos, la edad límite, Entry, Proceder, Ajá, Winner Selection, Prices, Winner, Ah, creo que aquí no viene, pero los, eh, los, eh, los patrocinadores son, Square Enix, Eidos, Interactive, Crystal Dynamics, y no me acuerdo, bueno, aquí nada más aparece como sponsor de esta promoción Square Enix, ¿no? Porque es que hay otra lista ahí, medio rara, pero bueno, la que nos concierne, el sponsor aquí es Square Enix, ellos son los que mantienen, si es que es así, o sea, si es que nos van a dar una patada en las nalgas a toda Latinoamérica, básicamente, eh, son ellos, o sea, es Square Enix, no tiene que ver nada, Final Fantasy, Brave Exvius, ellos no ponen las reglas, ellos nada más las siguen, no sé por qué acuerdo sea esto, pero bueno, si es que es así, yo espero que en algún, o sea, que en algún momento Shally me conteste y me diga si es que es cierto, o sea, porque si es posible que seamos elegidos como ganadores, pero aparentemente no podemos ser, bueno, o la, está la restricción de esto, de donde está activa la promoción, o donde ese, eh, donde tiene jurisdicción, digamos, entonces, bueno, eh, ni hablar, eh, yo espero que no sea así, repito, eh, y si sí es como, o sea, si sí nos van a dar una patada en las nalgas, pues la verdad que qué lástima, porque bueno, pues, este, 26 mil lugares no está mal, digo, yo sé, 26 mil lugares no es ni cercanamente, bueno, es apenas, ni siquiera el 1% de la cantidad de descargas que ha habido del juego, pero pues el saber que de hecho ya no podamos ganar, pues sí es como si te metieran un paraguas en el culo, y luego te lo abrieran, ¿no? Esa es mi opinión, si me enputo un poco, pero repito, no tiene que ver con Brave Exvius, eh, o sea, no tiene que ver Hiroki, no tiene que ver Dazom, ni siquiera tiene que ver, o sea, ninguno de ellos, o sea, es literal, o sea, es completamente Square Enix, ¿quién tiene estas políticas? No sabemos por qué, pero, bueno, pues no sé, habría que tal vez dejar de, de promocionar tanto sus juegos, ¿no? O revisar por qué Latinoamérica no está en su lista de promociones, ¿no? O de promociones activas, o, en fin. Así que, bueno, ya no fue tan corto como yo esperaba, pero, pero, pues, para que veas cuánto duras teniendo sexo. Yo fui Seifer, espero que te haya gustado, que te haya servido, ya después, ya pronto vienen los Pools, este, no he tenido mucho tiempo, como verán, no puedes subir mucho contenido, pero vendrán los Pools por CG Fina, porque nada, nada, nada merece que le demos la espalda a esa posible CG Fina, ¿no? Así que, bueno, recuerda darle like, recuerda suscribirte, y recuerda compartir el video y, ¡ay, cabrón, me voy a morir! ¡Hasta luego!